Música Miércoles 1 de agosto de 2018, bienvenidos a esta edición de A Diario. Estas son las tres principales de la jornada. Presenta Comer Inormédica. Por tu salud, lo mejor. Césaron al encargado de maquinaria de la Intendencia de Artigas y el Intendente Karam habló al respecto. Habilitan la Tercera División Territorial de Jefatura de Policía de Artigas. Este próximo 10 de agosto habrá elecciones para elegir una nueva comisión de la Cruz Roja Departamental. Iniciamos con el desarrollo de la información. En la decisión, cesaron al encargado de maquinaria de la Intendencia de Artigas, Gerardo Sanchís, por presuntas irregularidades en el procedimiento de compra de una excavadora, violando así el TOCAF. Recibimos una información, una denuncia por parte de un edil de la Junta el lunes en el Corredor de la Tardecita. Inmediatamente nos pusimos a trabajar y bueno, ayer, después de analizarlo como correspondía, surgió el cese. ¿Esa denuncia, digamos, en qué se basaba? ¿Se habla de algunos mails que se habrían filtrado? ¿Tiene conocimiento? No, 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 es un mail, pero lamentablemente al ser cargo de confianza y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y cristalinos, fue un apresuramiento lamentable, pero sucedió y bueno, había que tomar la determinación. ¿Adoptaba medidas este director que solamente le corresponde a los integrantes del Ejecutivo, en el caso del Intendente? No, 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 eso para nada, fue un procedimiento que no estuvo acorde con la reglamentación del TOCAF y fue eso nomás, nunca pasaba por ni autoridad. ¿Trascendió que en ese mail, bueno, se contactaba con alguna de las empresas oferentes dando información, esto lo puede confirmar? A partir de ese momento, la licitación quedó desierta y el cese de Gerardo. ¿Amerita algún tipo de denuncia para la justicia? Hay una investigación administrativa que fue ordenada inmediatamente. ¿Qué denunciaba el legislador departamentario? Sí, justamente ese del mail que adelantaba lo que podía pasar, pero no va a pasar absolutamente nada porque la licitación quedó nula. ¿Pudo conversar con Sanchisa al respecto? Sí, estuvimos hablando, tenemos buena relación. Uno de los ediles habló hoy públicamente y dijo que estaban recibiendo información anónima que les llegaba a través de sobres que venían a través del correo. ¿Están conociendo de esto? No, no, no. Yo llego hasta la información que me llega. No puedo escuchar la prensa porque uno anda todo el día en la vuelta. ¿Quién pasa a ocupar ese cargo? Por ahora, Pablo Carán. Intendente, ¿de a quién más esto lo va a hacer? ¿Hacer otras consultas con otras direcciones? ¿Estar más alerta a cómo está funcionando la administración? Porque muchas veces ustedes conocen la realidad basado justamente en lo que les pasa, la confianza que tienen a los cargos, que designan. No, acá permanentemente se está monitoreando, se trabaja en equipo. Obviamente que cuando surge alguna situación uno busca solucionarla, pero que la población de Artigas quede muy tranquila, que esta es una administración extremadamente cristalina, no tenemos nada que ocultar. Y bueno, hubo ese error y tal. Aún en este tema, ediles departamentales fueron alertados del procedimiento irregular realizado por Sanchis a través de correspondencias anónimas que explicaban el favorecimiento a determinadas empresas que se presentaban a licitaciones. Cuatro ediles que venimos recibiendo correspondencia de un denunciante anónimo procedente de la capital, en Montevideo. ¿Quién les habla? El edil Francisco Bandera, el edil Leandro Santos y otro edil del Frente Amplio. No sabemos la explicación de por qué a nosotros se nos manda esa información. Lo hemos estado chequeando con bandera estos días referente a las licitaciones de la comuna. Justamente una de ellas trata acá en estos sobres relacionado a la compra de una excavadora. Avaluada en 68 mil dólares, de la cual un funcionario de confianza del corralor municipal, era el que intermediaba como asesorando a la comisión de licitación sobre cuál era la empresa favorable o la más indicada a la cual se le debía comprar la maquinaria. Nosotros estábamos juntando información, anduvimos en la intendencia, solicitamos que se nos mostrara el pliego, que se nos mostrara la cantidad de empresas que se habían presentado. Estamos prácticamente a la casa, porque nos habíamos reunido los cuatro, de saber al menos cuál era la fundamentación que tenía el denunciante. No lo pudimos hacer hasta ahora. En el día de ayer nos llegó otro sobre más relacionado justamente a que el señor intendente iba a tomar una decisión referente a una de las licitaciones que no se encontraba en las condiciones favorables y podría estar rozando lo que es ilegal. Por lo tanto, bueno, es la noticia que en los medios de prensa se dio hoy del cese de un funcionario de confianza relacionado con esta actividad. Concretamente, ¿qué recibió usted en esos sobres? Información referente a las licitaciones, información referente a correos que se manejaba en la intendencia, avisando a la empresa que sería favorecida en ese tipo de licitación, previa a la resolución del intendente. Por lo tanto, había gente que violaba lo que es el TOCAF relacionado al manejo de información de carácter reservada. ¿Ustedes consideran que esto puede llegar a la justicia letrada? ¿Si se entiende de que hubo un delito? El Jeraca, por suerte, se ve que se le brilló la lamparita y tomó ya las acciones que tenía que tomar. Pienso yo que administrativamente lo hizo así y si tendrá carácter de ilícito, los juristas de la intendencia procederán a la denuncia penal. Cabe acotar que durante esta jornada intentamos contactarnos con Gerardo Sanchís y no fue posible ya, bueno, debido a que podría dar su versión al respecto a esta situación, pero como reiteramos, no fue posible contactarnos con el exjerarca. Aún en este tema, por su parte, el edil colorado Francisco Bandeira también recibió correspondencia que comprueba la situación del jerarca cesado. Destacó el accionar del intendente Pablo Karam al cesar al jerarca y también anunció que en las próximas horas se estaría presentando una denuncia penal sobre otras presuntas irregularidades. Hace poco recibimos un sobre de forma totalmente anónima por uno de los servicios de correo postal privado acá del Uruguay, en el cual contenía impresiones de comunicaciones entre el funcionario mencionado y proveedores de la intendencia, las cuales también son reñidas con lo que reza el TOCAF porque incluso la empresa se enteraba de que él había asesorado que se realizara la compra de su producto antes mismo que el propio intendente y que la propia comisión a la cual él asesoraba, lo que configura una falta porque los funcionarios deben de mantener reserva de los temas que están tratando, lo dice el TOFUM. Estábamos averiguando la veracidad de los hechos, habíamos comprobado otra documentación que había venido junto con esa impresión que existía, si esa documentación estaba integrada en el expediente y vimos que sí. Me acompañó el Edil Salvador en esa oportunidad a la intendencia. El otro Edil que manejaba la información era el Edil Leandro Dos Santos, que también entre los tres estábamos convergiendo a investigar, a ver que la veracidad de los hechos sea tal y poder elevarlo al plenario y a las autoridades. Resulta que de alguna forma en la intendencia también obtuvieron la información, supongo, y bueno, han determinado ellos el cese del funcionario, lo que nos parece bien, porque lo importante no es por el medio en el cual se tome la determinación de dejar las cosas más limpias y transparentes. Lo importante es que las cosas sean limpias y transparentes. El objetivo es ese. Si la intendencia entendió que debería cesarlo por irregularidades y ellas vienen en tal sentido de lo que nosotros veníamos investigando, que es lo que todos sospechamos y apuntamos, felicitaciones por haber actuado bien en este caso y ojalá que actúen de la misma forma con todas las otras cosas que hemos querido denunciar. Ejemplo, una denuncia penal que tenemos pronta para entregar sobre licitaciones o la posible conjunción de intereses en licitaciones de obras. Aquí en Artigas los abogados que nos asesoran han tomado contacto con la información, la han revisado, nos han dicho que hay argumentos para realizar la denuncia y vamos a proceder de tal manera para que la justicia deslinde si hubiera o no hay responsabilidades. Si hubiera responsabilidades, que la justicia actúe. Y si no hay responsabilidades penales en toda esa situación, y es un malentendido, estaré feliz también porque, bueno, estoy cumpliendo con mi función de contralor y la intendencia está haciendo las cosas bien. Pero vamos a esperar que la justicia determine qué fue lo que pasó, cómo se va a deslindar toda esa situación. Ya volvemos con más información. Habilitan la Tercera División Territorial de Jefatura de Policía de Artigas, que dependerá de la coordinación ejecutiva y tendrá base en el local del Grupo de Respuesta Táctica. De acuerdo a las disposiciones en vigencia y consultado del Ministerio del Interior, nos habilitó a la creación de una tercera división, División Territorial Número 3, que hace a que tengamos mayor personal, mayor movilidad y mayor eficiencia en la respuesta policial. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de dirigir el grupo? Bueno, nosotros disponemos de los servicios del comisario mayor Rubén Olivera, que lo trajimos de Rocha, un señor oficial superior con una vastísima experiencia en la parte de investigaciones, y creemos que va a ser muy importante sus servicios acá, por la vasta trayectoria que tiene y los conocimientos teóricos técnicos que debe tener un oficial superior. ¿De qué unidades van a depender del jerarca? Sí, tanto Tránsito como el URPA, como la parte táctica del PADO, estarán bajo su responsabilidad, y haciendo nuevamente una racionalización de todas las disposiciones que tenemos, y los recursos humanos, materiales y tecnológicos que tendremos a disposición. ¿Qué zona abarca esta nueva división? Bueno, esta división depende en primer lugar de la coordinación ejecutiva. La coordinación ejecutiva dispone donde, de acuerdo a la georreoferenciación que tenemos de las actividades diarias de la policía, dispone donde va a estar apostado el personal. Siempre hay un estudio previo y una apreciación de situación de todas las actividades, entonces eso hace que se racionalice y se utilice con mayor eficiencia todos los recursos que tenemos. ¿Esta creación permitirá un mayor patrullaje en la ciudad, nuevas estrategias para la prevención y seguridad de la ciudadanía? Bueno, el mayor patrullaje se está dando. Esto hace, aumenta la eficiencia de lo que tenemos, ¿verdad? Utilizando todos los mecanismos que tenemos tecnológicos, ¿no? Eso hace que dispongamos de mayor, más gente en los lugares aquellos que están ahí en la situación crítica. ¿Se cuenta con material logístico adecuado? Sí, el Ministerio constantemente nos está apoyando en todo, en la parte tecnológica, en la parte de vehículos, equipamiento policial, nos están apoyando permanentemente. El gremio de trabajadores de UTE continúa en conflicto con el Gobierno Nacional en el marco de la rendición de cuentas. Las respuestas del Gobierno no conformaron a los planteos de los funcionarios. Todavía seguimos en lucha, el miércoles y jueves pasado se ocupó el centro de atención de usuarios, que es un lugar estratégico en la UTE, donde se atienden todas las llamadas. Se dejó guarda guimial y después el segundo día ocupamos allá en el centro técnico de Montevideo para ver si los dieron una respuesta, pero esa respuesta no los satisface porque están lejos de cumplir con estas expectativas, ¿no? ¿En Artigas hay una flecha establecida o sería sorpresivo? Sería sorpresivo, todavía faltan 26 lugares para ocupar y es sorpresivo cuando los digan estamos prontos para ocupar la comercial y la parte de distribución, ¿no? Hay un gran debate, una gran diferencia entre el directorio y el sindicato relacionado a las inversiones. Las autoridades dicen que sí, que se hace inversión en UTE y sin embargo los trabajadores dicen que no. Bueno, por eso te digo, lo que está pasando ahora no es que estamos mintiendo, se están haciendo inversiones, sí, inversiones nuevas, pero en la parte de las instalaciones viejas que tenemos no se hacen los mantenimientos que se tienen que hacer, por eso decimos que no hay inversiones y por eso ha pasado varios cortes grandes en Montevideo, en donde dice que eso es casual. Sí, es casual que se pueda tener cortes, pero no cortes tan grandes y tanto tiempo, ¿no? Por eso seguimos diciendo que estamos en el camino acertado porque estamos diciendo que no hay inversiones y es la verdad, no hay... inversiones te digo en el sentido de entrada personal para hacer los mantenimientos de estaciones y todas esas cosas que nos falta gente, ¿no? Representantes locales del Zunca convocan a obreros empleados y desempleados de la construcción de este sector para participar de un encuentro nacional a realizarse el próximo 14 de agosto en Montevideo. Estamos organizando para el día 14 una gran asamblea general en Teatro Obrero de Montevideo. Nosotros ya estamos agendando ómnibus y en estos días ya vamos a hacer ronda de asamblea los días 7 y 8 de la semana que viene para convocar la masa de trabajadores y llegar hasta Montevideo desde acá, el local Zunca. Bueno, como dije, alquilamos ómnibus para llevar a la masa de trabajadores y llegar hasta Montevideo. ¿A quiénes están abiertas estas inscripciones y quiénes pueden concurrir? Pueden concurrir todos los trabajadores que están desocupados o que están en seguro y que están trabajando también, y su familia, puede llevar a la familia. Nosotros ya estamos acostumbrados a otras asambleas que hemos hecho y llegado a la familia también. O sea, que está invitado toda la masa de trabajadores, la familia, los ocupados, desocupados y que están en seguro y que están trabajando también. ¿Qué reivindicarán en esa oportunidad? En esta oportunidad nosotros estamos reivindicando que no caiga nuestro convenio, que son varios puntos que están dentro del convenio. Uno de ellos es muy importante, que son los fondos sociales. Los préstamos útiles para los grisadas. Entonces, este convenio ya cayó, o sea, digamos, venció este 31 que fue ayer. Y entonces, la semana pasada ya compañeros que están en la directiva nacional, estuvieron al primer encuentro en la ronda de conversación con los empresarios del gobierno. Y se fue ayer en el primer puntalazo y entonces nosotros no queremos que caiga nuestro convenio. ¿Se viene el Día de los Niños? ¿Están organizando alguna actividad? Sí, el compañero de los fondos sociales ahora va a dar en detalle el día y la hora que va a ser el Día de los Niños. Como hacemos todos los años, como lo hicimos también con el cine viajero, que para el mes que viene ya estamos preparando también para el mes de octubre, lo que es la festejo de los fondos sociales. Día de los Niños La farmacia de turno hoy en Artigas, Spoginia, en Barreta y La Valleja, teléfono 477-227-92. En instantes volvemos con más información. El próximo 10 de agosto se elegirá una nueva comisión directiva para Cruz Roja Artigas. Solamente una lista se ha presentado. Puede que la única lista presentada fue la nuestra. Así que, bueno, seguiremos enfrente tratando de que Cruz Roja crezca en la ciudad de Artigas y en todo el interior, como estamos trabajando siempre en conjunto y, bueno, y estamos también haciendo que crezca el voluntariado, más que nada haciendo cursos de formación en Montevideo, en la sede central, en conjunto del comité central del Consejo Nacional de Gobierno de Cruz Roja, para especializar a nuestros voluntarios, como hacer voluntarios también. También quiero comunicar que en el depósito está abierto los martes y los días jueves de 14 a 16 horas. Hay una voluntaria, que es María Díaz, que es la encargada del depósito, la cual está también haciendo entrega de, bueno, de ropa, que es lo que tenemos en el momento. Estamos con muchas planificaciones, proyectos, ideas, de que pensamos comenzar a llevar a cabo todo esto después del día 10, después del día de las elecciones. Cosa de que, bueno, ya que vamos a pasar a ser un gobierno departamental de Cruz Roja, poder actuar como tal, como se debe, como respeto a los hechos, ¿no? ¿Quiénes más la acompañan en esa lista? Bueno, quien les habla como presidenta, Adriana Rodríguez, Marcos Daniel Corvo como secretario, Arlinda Vereda como tesorera, después tenemos dos consejeras, Lourdes Barbosa, y Juliana Fagundes, como también sus respectivos suplentes. En conjunto con ellos también tenemos el directores de áreas, que ahí sí nos volcamos a los jóvenes. Tenemos el área de juventud, que va a ser Luciana Clemente, después el área de voluntariado, Alfonsina, que ya fue una muchacha, que ya fue a hacer capacitación justamente para eso, y después del área de riesgo que estamos ahí todavía pendiente, a ver a quién colocamos. La Secretaría de Salud de la Prefeitura de Cuaraí comenzó a organizar la Semana de la Mujer 2019, que se realizará en el mes de marzo del próximo año. La Semana de la Mujer 2019 Ya estamos programando un evento muy importante para el municipio, donde destacamos la importancia de la mujer en los medios de discusión del municipio, inseriendo cada vez más un número mayor y empoderando estas mujeres. ¿Hay poca participación de la mujer en la política y en la sociedad en general aquí en Cuaraí? La Semana de la Mujer es valorizar cada vez más la participación, incentivar la participación y el empoderamiento de estas mujeres. ¿Para cuándo está prevista la actividad? La actividad es de 1 a 8 de marzo de 2019, pero desde ya a gente va articulando con las entidades y fortaleciendo aún más la participación de las mujeres a través de la política, a través de las actividades. ¿Vas reclaman la participación de la mujer en temas de violencia de género? ¿Cómo es la realidad hoy de la mujer brasileña, específicamente la de Cuaraí? ¿Hay denuncias? ¿Trabajan en torno a este tema? Así, a través de esta Semana de la Mujer las actividades son diferenciadas, ¿no? Nosotros tenemos un consejo, que es el Consejo Municipal de los Direitos de la Mujer, o CONDIN, que cuida más específicamente de esta parte. A nuestra programación son actividades festivas, actividades de palestras, de conscientización de la importancia de la importancia de la mujer se valorizar. Esses números, a gente, no puedo comentar como precisos, mas a gente sabe, sim, chega, varias cuestiones relacionadas a violencia de la mujer, y ella es presente en el día a día de estas mujeres, y mucho, también, a gente aproveita, no solo la Semana de la Mujer, pero como todos los días, ¿no? haciendo este trabajo de valorización de la mujer. Conocemos ahora el estado actual y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El tiempo en Artigas se presenta frío con cielo nuboso, 13 grados la temperatura, los vientos soplan del sector este a 9 kilómetros en la hora, la visibilidad 20 kilómetros, la humedad 54%. Mañana, muy frío, con cielo claro y algo nuboso, heladas, agrometeorológicas, nieblas y neblinas, las extremas previstas, la mínima 0 grado, la máxima 17. Cerramos esta entrega de a diario ya bien Antonio Pedro, después subrayado, nosotros volvemos mañana a la hora 19 con toda la información local. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!